A partir de este momento, tenemos 30 minutos para conocer personajes, una semblanza de personalidades que no pasan desapercibidas, personajes con Erwin Pérez. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa de entrevistas que me encanta hacer. Estoy aquí en la plataforma BDM Radio, con los maestros Frank Carreño y Lucía Tobar, en pleno Miami, en plena época de coronavirus, que esperamos que pase pronto esta especie de tormenta que nos tiene agobiados, desasosegados, también. Siempre estamos entrevistando personalidades que tengan que ver con el mundo del arte, de la cultura y, por supuesto, también de los medios de comunicación. Y hoy vamos a conversar con una periodista argentina que vive ya hace unos cuantos años fuera, lleva ya un tiempo aquí en Miami, se ha dado a conocer por su trabajo en América TV principalmente, en Radio Caracol y su participación en distintos medios de comunicación. Ahora ha sido noticia ella, la periodista o el periodista haciendo noticias, Soledad contrajo el famoso coronavirus hace un par de semanas y, bueno, obviamente me daba mucha curiosidad y muchas ganas de conversar con ella para que me contara a mí y también a quienes nos escuchan y nos ven su caso, la situación por la que ha atravesado. Bueno, bienvenida, Soledad Cedro. ¿Qué tal, Erwin? Gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Bueno, igualmente, Soledad, ¿cómo te sientes ahora de salud? Muchísimo mejor, por suerte. Ya estamos sin síntomas hace un par de días, así que bien, mucho más fuertes. ¿Y qué piensas? Se nota que tú tienes un buen espíritu, que eres muy vital, pero por momentos es como trágico y también tiene algo que dirás por qué me tocó a mí, que te sonreirás un poco, ¿cómo es la cosa? No, la verdad que no, que no he pasado por ninguna etapa de por qué a mí, por qué no a mí, es una pandemia, somos miles los contagiados en todo el mundo, yo por la naturaleza de mi trabajo estoy en contacto con muchísima gente, viajo mucho, si bien en este caso no hubo un viaje transatlántico, pero suelo viajar mucho, con lo cual era casi previsible que me podía llegar a pasar. También tengo la fortuna de que me agarró muy leve, soy relativamente joven, tengo 36 años, así que no estoy dentro del sector de riesgo, no tengo ninguna enfermedad de base, así que para mí yo soy una de esas muchas personas a las que por suerte el coronavirus les agarró leve. Tuve síntomas, tuve fiebre, tuve dolor en el cuerpo, tuve dolor de cabeza, tuve dolor de garganta, pero no nada más grave que una gripe. Lo que sí, a ver, dentro de esta experiencia que me tocó vivir, lo más importante, el punto número uno, ser muy consciente de aislarme para no contagiar a otras personas, para quien sí puede ser algo letal el coronavirus, punto número uno total. Punto número dos, como periodista, yo escribo para Infobae, y mi editor en un momento me propuso, bueno, contemos algo en primera persona, porque estamos sobresaturados de información, escuchamos, 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 pero a veces son pocas, o sobre todo cuando esto pasó también hace ya 10 días atrás, no era tanta la gente que en primera persona estaba contando, bueno, miren, yo tengo el virus, yo me siento así, me pasó esto, me pasó esto otro, poder contar algo un poquito más personal, y en algún punto hasta también bajar un poco el miedo, ¿no? Porque no todas son cifras de cuánta gente falleció, lamentablemente, sino que hay muchos otros casos como el mío de gente que transita este virus y sale de esto sin tener consecuencias a largo plazo. Entonces, un poco una combinación de todo eso, de pensar cuál es mi rol como periodista, y me pareció que tenía que contar el caso, y creo que no me equivoqué, porque he recibido mensajes de medio planeta, gente por lo general con muy buena onda, con muy buena energía, desde preocupándose por nosotros, que les agradezco de todo corazón, en las tragedias que se escuchan en el mundo, nosotros no somos absolutamente nada, pero también mucha gente pidiendo información como, bueno, pero ¿qué sentiste? Porque uno escucha tantas cosas y no sabe después. Yo también he estado, he estado, disculpa Soledad, yo he estado tentado en estos días también por preguntarte de repente, pero también pensé, todo el mundo la debe estar bombardeando con preguntas. Puedes, una vez más, y creo que, imagino que lo has contado ya unas cuantas veces, y seguirás por años contando esto. ¿Puedes contar cómo te contagiaste? Sí, claro, trabajando. Yo fui a una reunión el miércoles 11 de marzo, en la que, tú sabes, Erwin, cómo trabajamos, uno trabaja con una sola computadora, a veces en una presentación, varias personas. La verdad es que ya estábamos en la pandemia, ya existía la recomendación del distanciamiento social, de los dos metros y demás, pero el 11 de marzo no había ni un solo caso declarado en el sur de la Florida. No me quiero quitar responsabilidad, fue irresponsable de mi parte no haber tomado los dos metros de distancia y demás, pero digo, estábamos en un punto que la ciudad en la que nosotros vivimos no había contagiados, entonces, sí, era algo que uno sabía que estaba pasando en Europa, que había pasado en Asia, pero yo, por lo menos, de manera irresponsable, no había tomado la conciencia de decir, bueno, me tengo que mantener a dos metros de distancia de las personas y demás. Y no lo hice. Trabajé codo a codo con un grupo de personas, y entre ese grupo de personas, dos días después, el día viernes, por la mañana me enteró que a una de esas personas le dio positivo el test del coronavirus, que no tenía síntomas, no es que esta persona fue irresponsable, simplemente no sabía que lo tenía el virus, pero cuando le hacen el test, por la naturaleza de su trabajo, le tuvieron que hacer el test y le dio positivo, y ahí en el mismo momento, bueno, lo primero que hago es llamar a mi doctora, yo tengo una doctora de cabecera, una médica clínica de cabecera acá, la llamé, le digo, pasó esto, esto y esto, me pregunta, ¿tenés algún tipo de síntomas? No lo tenía en ese momento, me dice, de todas maneras, por precaución, aislate, para no, por si vas a tener el virus, para no contagiarla a nadie más, y que se aísle tu esposo y tu hija, nosotros somos una familia de tres personas, porque tenemos que asumir que si tú tienes el virus, lo tienen todos en la casa. Entonces, los tres en ese momento, llamo a mi esposo que estaba en la oficina, mi hija estaba en su daycare, la pasó a buscar, avisarle a todas las personas correspondientes, a maestros, los papás de los compañeritos de mi hija, la gente que trabajaba con mi esposo, a todo el mundo, y a partir de ese momento nos aislamos. Para horas de la noche, esto fue temprano a la mañana, para horas de la noche yo empiezo a desarrollar los primeros síntomas, y mi duda era, bueno, ¿tengo los síntomas o estoy psicosomatizando, porque sé que estuve en contacto y demás? Entonces, no estaba muy claro. Mi primer síntoma fue mucha fatiga, muchísima fatiga. Eso fue el mismo día que te informó la persona, ¿no? El mismo día. A la noche. Ya sentiste... Una fatiga absoluta. ¿A quién le llamaría fatiga? ¿Cansancio? Cansancio. ¿Dolor de algo? Dolor de cuerpo, pero además mucho cansancio, una necesidad de dormir. A ver, yo jamás en mi vida me acuesto a las ocho de la noche, ni cerca, y a las ocho de la noche ese día le dije a mi esposo, mira, me tengo que ir a acostar. Ni siquiera puse a mi bebé a dormir, que en general yo la acuesto, me encargo de que ella se duerme, y después, nada, me tuve que ir a dormir porque no tenía energía para seguir despierta. Dos días, pero bueno, sin tener fiebre no te pueden hacer el test, porque no hay suficiente cantidad de test. Entonces, recién esperamos dos días más, para el día domingo me aparece fiebre a mí, y sobre todo le aparece fiebre a mi esposo, que no había tenido otros síntomas, él no había tenido ni este cansancio extremo, ni el dolor de cabeza, pero a él le agarra una fiebre muy alta. Volvemos a hablar con nuestra médica, y ella nos dice, bueno, no, ya ahora con todos estos síntomas, tienen que ir a un centro de salud, vamos a un hospital del área, estamos varias horas, nadie sabía muy bien, la verdad, cómo tratar estos casos, porque recordemos que fueron de los primeros casos, en la próxima teoría, hasta que finalmente nos hacen la prueba, y tres días después me llaman para confirmarme lo que sospechábamos, que era que obviamente había dado positiva la prueba del coronavirus. Ok, bueno, una invitada de lujo, y aquí contándonos, no todo el mundo ha conversado con ella, así que de verdad igual estoy contento, porque estamos dando de alguna manera una entrevista bastante especial, me parece, ella ha vivido lo que muchos tememos que nos pueda pasar, bueno, me sonrió porque también de soledad se lo toma así como, con una sonrisa, entonces por eso también me sonrió, pero el tema es súper serio, ¿no? En nuestro caso, sí, pero quiero intentar desdramatizar, a ver, cuando decidimos contarlo, desdramatizar sin dejar de ser responsables, de ser responsables, el problema, no fue agarrarme coronavirus, yo que tuve los síntomas de una gripe, digamos, y no más que eso, lo mismo mi esposo, mi hija, por fortuna, absolutamente nada, el problema es, si le pasamos este virus a alguien, que sí puede llegar a tener consecuencias muy serias, entonces hay que ser serios, pero a la vez hay que desdramatizar en el sentido de que, nada, lejos, lejos, absolutamente en querer ponernos, ponerme en víctima cuando decidí contar públicamente que tenía coronavirus, al contrario, más que nada contar, bueno, se puede vivir con coronavirus y... A los periodistas nos da un poco de pudor a veces ser noticia. Horrible, horrible estar de la tarde. Se está como pidiendo disculpas por haber, bueno, a ver... Por otro lado digo, ¿a quién le interesa lo que me pase a mí? O sea... me parece, es más, es más, mira, con la plataforma, con BDM, me habían pedido fotos tuyas para anunciarlo ayer, y yo no quería porque iban a ir otros a pedir la entrevista antes, entonces, no, 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 es importante. A ver, igual vuelvo un poco, repaso un poco la carrera de Soledad, así muy al pasar, ¿no? Ella ha estado, fue intern en becaria en CNN, ha estudiado en Inglaterra también, en FIU, ha trabajado en América TV mucho, como reportera, por supuesto, en América TV también, en Mega TV también es analista, en Radio Caracol ha conducido programas, ha ganado cuatro premios Emmy, así que bueno, quiero volver Soledad al tema de la persona con que te contagiaste, ¿les estrellaron la mano? ¿Hubo, no sé, un saludo de mezquilla, el típico, tradicional saludo de uno por la gente? Hicimos todo lo que no había que hacer, nos saludamos con un beso, nos dimos la mano, y trabajamos ambos en una misma computadora, que creo que ese es uno de los principales focos, el utilizar el mismo teclado, ambos, creo que ahí es uno de los grandes focos de contagio. Ok, ¿y él está bien? Sí, 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 perfecto, sí, sí, todo. No es el alcalde, ¿no? No vamos a decir nunca nombres, que cada quien hable de sí mismo, no, pero lo importante no es de quién uno se contagió, ni nada, sino lo importante es apenas uno sabe que tiene o puede llegar a tener el virus, aislarse, para evitar que esto le llegue, mi principal preocupación, por ejemplo, era pensar, por fortuna, la primera vez en mi vida que digo por fortuna, mi familia está lejos, porque yo pensaba, mirá si expongo a mi madre, a mi padre, a mi tía, que son personas que sí pueden tener un riesgo grave, si se contagian, entonces, bueno, yo no tengo suerte a mi madre ni a mi familia, pero, pero están las madres, los padres y los tíos de mucha otra gente, que no tienen por qué verse expuestos a este virus. Bueno, nada, esto también pensamos siempre que esto va a quedar ahí en las redes, colgado en YouTube, en las plataformas, en BDM Radio, en mis cosas también, entonces, esto es atemporal, en algún tiempo se verá, pero bueno, ahora igual hay que decir, bueno, precisamente para gente que lo vea dentro de dos años, si Dios quiere, o cinco años, decirle que ahora estamos en pleno, en pleno problema del coronavirus, inclusive Soledad fue una de las primeras personas que se supo acá públicamente que se había contagiado, y recién en Miami hay declaradas alrededor de 400 personas en Miami-Dade, más o menos, eso va cambiando todo el tiempo, así que igual sigue siendo algo todavía que nos pone los pelos de punta a muchos. Soledad, nos quedan cinco o seis minutitos más, te molestamos nada más, quería que me contaras dos o tres minutos un poco lo que significa el aislamiento, la cuarentena, y tengo una pregunta al respecto, ustedes tienen, son un matrimonio, tienen a la niña, ¿no? Sí. Entonces, ¿ustedes dos les dio positivo? ¿A ellas le hicieron el análisis? No, a mi hija no le hicimos la prueba. ¿Y qué se hace en ese caso? Bueno, lo que nos recomendaron en ese caso es considerar que ella era positiva, la pediatra me aclaró que ella tenía menos de un 2% de probabilidades de desarrollar síntomas, inclusive si tenía el virus adentro de ella, y efectivamente ha sido así, mi hija no presentó ningún tipo de síntoma, pero tenemos que considerar que ella puede tener el, o pudo haber tenido el virus adentro, y que por ende podía contagiar a otras personas, por eso ella quedó absolutamente aislada, al igual que nosotros. ¿Pero ustedes con ella? Sí, sí, los tres, los tres dentro del apartamento. ¿Y cómo es eso? ¿De que es cierto que te dejan la bolsa así afuera, con comida afuera, de la puerta, te golpeas así? Literalmente, hasta ahora lo hicimos dos veces, hoy cumplimos 14 días de aislamiento, que supuestamente es el periodo que uno tiene que estar obligatoriamente aislado, si quieres después te cuento qué pasa para el alta médica. Lo que hicimos fue, dos veces en estos 14 días, una vez fue un amigo, y otra vez utilizamos un sistema de estos, por una aplicación en internet, que uno hace las compras, y en ambos casos dejaron todas las bolsas, nosotros vivimos en un apartamento, dejaron todas las bolsas por fuera de nuestra casa, cuando ya se fueron, nos mandaron un mensaje avisando que ya todo estaba allí, y que se habían ido, que no había más nadie del otro lado, entonces ahí abrimos la puerta, entramos en las bolsas y ya. Me gustaría recomendarle al público también una columna, que ella mencionó, una columna preciosa que Soledad escribió en el portal Infobae, que es un portal excelente, muy completo, muy leído, un portal de noticias, Infobae, búsquenla ahí, pongan Soledad, Cedro, Infobae, y van a encontrar esa columna que es muy linda. Soledad, ¿tuviste algún momento de desesperación, aunque sea minutos, instantes de llanto, por ejemplo? No, no, la verdad que no, no es fácil estar, pero eres una valiente, ¿eh? No, qué valiente, no, la sacamos bastante barata nosotros, no, no, no. Si a mí me llegan a decir que tengo eso, no sé. No, no, a ver, hay momentos en los que es difícil y le debe estar pasando, porque ahora hay mucha gente en aislamiento, la ciudad de Miami dio un toque de queda, ¿no? Tengan o no el virus, hay mucha gente en aislamiento, y sí, es difícil, fueron días de mucho trabajo para nosotros, tanto para mi esposo como para mí, por fortuna, somos dichosos de que tenemos trabajos que podemos hacerlos a distancia, podemos hacerlos de manera remota, con lo cual no estamos en riesgo de perder nuestro trabajo como tanta otra gente, lamentablemente, hemos tenido muchísimo trabajo estos días, que he combinado con estar encerrados en la casa, que bueno, no es nada tan grave, pero con un niño, las 24 horas del día, que el niño quiere jugar, que no entiende, que la mamá y el papá están trabajando, y que no está acostumbrada a esa dinámica, a veces se hace complicado, pero bueno, no es nada imposible. Perdón por la ignorancia, ¿tienes un niño o una niña? Una niña, una niña. ¿Y cuántos años tiene? Dos años. Ya me dijiste antes. Bueno, Soledad, bueno, cuento igual, son las tres y media de la tarde, estamos grabando esta entrevista, son las tres y media de la tarde, del 25 de marzo del 2020, Soledad, ¿alguna reflexión como para...? Hay muchas reflexiones que aún no se le ocurren, pero ¿qué mensaje te gustaría dar? Aislarse y ser conscientes, ¿no? Acá el coronavirus es una enfermedad social, en el sentido de que lo grave de este virus es el nivel de contagio que tiene, no es tan grave las consecuencias que genera, o por lo menos en la mayor parte de la población no son tan graves las consecuencias que generan, pero es un virus que se contagia de una manera extremadamente fácil, cinco veces más fácil que una gripe, entonces hay que ser muy conscientes que quizás si uno tiene el virus puede contagiarse a alguien para quien sí puede ser algo grave, entonces cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a los demás también. Bueno, Soledad, te mando un beso grande a ti, a tu familia, y bueno, que siga bien la recuperación, y muchas, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a ti por llamarnos, y un saludo muy grande. Bueno, te felicito por tu valentía. Gracias. Bye, beso. Bye, bye. Bueno, esto ha sido Personajes en BDM Radio, será hasta la semana que viene, gracias. Y esto fue Otro Encuentro con Personajes. El próximo miércoles a las 7 y 30 de la noche, tendremos otra experiencia sonora para conocer más de nuevos personajes con Erwin Pérez.